¿Cómo ha sido este año un buen año con el ascenso? La tercera es más fuerte y bueno, va a ser un año complicado pero nosotros vamos a intentar darlo todo y conseguir el objetivo que ascender. Bueno, yo creo que este año va a ser, no va a haber cinco o seis, yo creo que va a haber más, ocho o nueve equipos que van a estar usando por cuatro puestos para jugar el play-off. Siempre hay algún equipo que ha dado la sorpresa pero no podemos saber cuál es. Yo lo que pienso es que va a ser un año muy complicado porque los equipos cada vez son más competitivos y nosotros trataremos de hacerlo lo mejor posible. Sí, además lo ha demostrado también que año a año, tanto como futbolista y como director deportivo siempre ha hecho bien. Este año ya acertó y bueno, yo tanto como yo y los demás esperamos que sí, que la plantilla sea bastante competitiva. Bueno, yo espero lo mismo que este año, este año ha sido increíble porque la afición se ha dejado a la piel, tanto dentro como fuera del campo y bueno, yo este año espero lo mismo e incluso mejor. Hombre, la verdad es que lo mejor siempre es marcado, aunque las asistencias son buenas también. Yo la verdad voy a intentar ayudar al equipo de la mejor manera y bueno, si vienen goles y vienen asistencias, mejor todavía.